Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Y mis labios tu nombre gritar Solo haré para ti esta última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré Su alma Mi inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo Solo tu canción Música 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 Música